¡Tres espías sin límite! Muelle Lago Ontario, 636 PM ¿Ah? No recuerdo haber visto un circo aquí. ¡Esto es fantástico! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Claro! ¿Por qué no? Hoy presentamos Circo Fenómenos y Mentiras Las chicas espampanantes de Beverly Hills. Toma uno. Imagina que las cámaras no están aquí. ¿Qué pudo haberle retrasado? ¡Clover! ¡Dinos qué pasa aquí! ¡Viste para estar en el programa de las chicas espampanantes y con glamour de Beverly Hills! ¿O sea que firmaste para que estuviéramos en ese bobo programa sin consultarnos? Las chicas espampanantes y con glamour de Beverly Hills no es estúpido. Toma es el programa más visto de televisión. ¡Vamos a ser estrella! ¡No me importa, Clover! ¡Es una invasión a nuestra privacidad! ¡Conflicto! ¡Me encanta! ¡Es exactamente lo que las chicas espampanantes necesitan! ¡Oiga! ¡No estará filmando esto porque necesito una retocadita! ¡Eso puede esperar! ¡Primero tenemos que hablar contigo a solas! ¿Cómo vamos a aparecer en un programa de televisión? Somos espías encubiertas, ¿recuerda? ¿Qué importa? Acabamos de regresar de una misión como espías. ¿Pero a dónde se fueron mis futuras estrellas? ¿Y dónde está mi capuchino? ¡Ah! ¿Creíste que nos darían vacaciones? ¿Qué tal espías? Siento molestarlas tan temprano. Tú no nos molestaste, Jerry, pero Clover sí. Sí, por primera vez me alegro de estar aquí. Así estaremos lejos de esas indiscretas cámaras de televisión. ¿Cámaras? Estás molesta porque te sorprendieron con esa ridícula pijama. Entonces yo tuve suerte porque, ¿sabes algo? Alcarce a ponerme una toalla. ¿Cielo santo? Ya lo imagino. ¡Aaah! 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 De acuerdo, nuestro día de glamour empezó con ciertas casas de glamour, pero créanme, cuando ya sean famosos van a sentirse soñazas. Muy bien, chicas. Creo que tenemos que empezar. En Toronto están desapareciendo personas. Gracias, Jerry, por volvernos a la realidad. Sí. Escuchen, los informes de la gente desaparecida han aumentado en las últimas 10 horas. ¿Por qué no averiguar dónde vivían esas personas para poder saber a dónde iban cuando se esfumaron? Bien pensado, Sam. Calculando coordenadas. Ahora. ¡Guau! Tu nueva asistente es un torbellino, Jerry. Sí, sí. Es impresionante. ¿Nos concentramos, por favor? Parece que todas las casas están a dos kilómetros de las playas de Toronto. ¿Toronto? ¿Saben lo que eso significa? Mmm. ¿Un viaje a los grandes lagos? ¡No! ¡Una deliciosa miel de maple! Y ahora la herramienta. Usarán anteojos detectores infrarrojos con sensores 6000 y con funciones de binocular, el desintegrador sónico boombox y tres tatuajes rastreadores. ¡Extra, extra! La moda de un giro, Jerry. Esto se usó en el milenio pasado. Quiero decirles algo. Suerte en su nueva misión, chicas. Esto parece un pueblo fantasma. ¿Solamente hay banderines viejos de algún circo que pasó por aquí? Oigan, solo hay una cosa que me da más miedo que los pueblos fantasmas, si son los circos. ¡Qué extraño! No hay registro de que en esta ciudad haya habido un circo diablo o un carnaval de este tipo en los últimos 20 años. Será mejor que bajemos para mirar más de cerca. ¿A alguien se le cayó un boleto o el circo tuvo que salir deprisa? ¿Qué habrá ocurrido? ¡Oigan! ¡Vengan a ver esto! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¡Tu mano se convirtió en una horrible tenaza! ¡Ven, por eso odio los circos aún los espejos están hechizados! Le enviaré esto a Jerry para que lo analice Será mejor volver a la escuela Las clases empiezan en 20 minutos Pero no puedo volver a la escuela con esta mano de tenaza Y menos aún con las cámaras de televisión husmeando por todas partes Descuida, ya se me ocurrirá algo Preparatoria Beverly Wilson, 38 p.m. ¿Segura que estás bien, Sam? Estoy bien Nada que la salsa de mantequilla no puedo quedar ¡La respuesta al problema de nuestra Samy! ¿Crees que es una solución? No, no me importa lo fea que esté mi mano No voy a usar nada de eso, ni lo sueñes Sam, recapacita respecto al guante ¡Ay, no! Uf, bien Pero si me piden que me lo muerde, me cambiaré de escuela Y... ¡Acción! Hola, soy Clover, pero mis amigas me llaman la fabulosa Y mis amigos quieren que no me filmen ¡Ni a mí! Cuando no pudieron contratarme a mí Creo que el programa no tuvo más remedio Que quedarse con las chicas más feas y menos populares del circuito escolar ¿Estás celosa Mandy o el verde de la envidia ser el color minuto de nuestra primavera? ¡Me da igual! ¿Son esos sus celulares? Ah, solo son nuestras alarmas personales Sí, suenan cuando nuestra nariz y frente brillan si nos disculpan ¡Ay! Buenas tardes, chicas ¿Hay resultados ya de por qué mi mano se convirtió en una tenaza roja? Por desgracia, no Pero sabemos que hay otro circo diabólico en Brasil Iremos a investigar, no hay problema Buena suerte Creo que sí hay problema Para llegar a Brasil tenemos que pasar por Hans Tres circos están por estrenarse Bien pensado, Alex La verdad es que ni los tacones más altos me habían hecho sentir como una garza Esto es extraño En Toronto el circo no alcanzó a empacar y salió rápido de la ciudad Y aquí es la principal atracción La gente está feliz y sigue llegando Ufff, parece que este circo tiene mucho tiempo viajando Algo está pasando ahí, chicas Miren ¡Alto! ¡Defente! ¡San! ¡Deprisa! ¡Ahí estaré! ¡Con ustedes! ¡Ah! 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 ¡Ay, creo que vomitaré! ¡Guau! ¡Todo indica! ¡Que voy a enamorarme! ¡Vean eso! ¡Le falta un pedazo! ¿Tal vez se ahigue en el espejo que encontramos? ¡Ay! ¡Esperemos que no! ¡Este espejo trató de convertirte en un cangrejo! ¿Ya lo olvidaste? Espero que hayan disfrutado el paseo, porque será el último que vuelvan a tener siendo ustedes. ¿Son estos los sueños de un sujeto chiflado o se supone que debo comprenderlo? Al principio de mi carrera fui conocido como el joven pulpo. ¡Oye! ¡Eres el niño del cartel! Ese es un buen truco y además ¿quién es tu sostre? Una tradición orgullosamente familiar arruinada por los actuales y ridículos carnavales de circo. Cambiaré eso. Terminarán su paseo por mi túnel de los espejos donde se convertirán en fenómenos maravillosos como yo! ¡No, Purtú! ¡No!! ¡No! ¡Vamos! ¡Jajajajajajajajaja! Te mando al 911, me siento azul y morada Al menos tú eres la chica elefante Ahora debo convencer al equipo de fútbol para que cambien de mascota Después de chicas la salvaré ¡Deténganla! Te atrapé ¡Todavía no, peludo! Lo siento, pero ese cinturón no le va a este traje ¡Suéltame! Si tú me sueltas, yo me soltaré Pediré ayuda y volveré en cuanto pueda Tengo ya los análisis El espejo es un compuesto de mercurio capaz de alterar el ADN personal Así es como el animador vuelve fenómenos a las personas ¿Fenómenos? Mi mano solo es el principio y Clover y Alex están más en la escala de lo animal que de lo humano Cielos, eso no suena nada bien Hablando de cosas raras, en este circo hubo un carnaval y se dirige a Francia ¿Cómo podré ayudarlas? ¡Claro! Los tatuajes rastreadores Carnaval Diablo, París, Francia, 7.34 PM Deben estar adentro ¿Cómo podré acercarme sin ser vista? Bueno, la verdad es que soy más graciosa que tú Es verdad que soy un pez, pero todavía tengo derechos, así que déjenme salir de aquí No puedo hacerlo, además, todo mundo quiere estar en el mundo del espectáculo Para tu información, ya estoy en ese mundo, soy una de las chicas despampanantes y glamurosas de Beverly Hills ¿Qué fue eso? Especta fabuloso, Kami, tú no podrías estar en un circo ¿Lo crees? Porque siempre quise ser trapecista Muñeca, estamos en la jaula, podríamos hablar de tus extrañas fantasías un poco más tarde Claro, lo siento Fue un placer, pero aún no terminamos ¿Saben alguna otra cosa del animador fenómeno? Digamos que nuestro querido animador cada vez es más y más grande ¡Qué mal! Esto no me gusta Y te gustará menos, parece que toda esta gente fue traída de los circos Y los convertirá todos en fenómenos en cuestión de minutos Creo que de eso se trata Debemos evitar que esto suceda Un viaje a París siempre nos da un poco de glamour, pero... ¿Nos disculpas un parpadeo? Ya, dilo, ¿cómo supo Hans dónde encontrarnos? ¡Ah! ¿Podrían creer que fue una coincidencia? No Bien, bien, de acuerdo, yo le llamé, fue un momento de debilidad, yo quería ser estrella, está bien ¿Cómo vas a ser estrella con semejantes orejas? Creí que para entonces sería normal No debemos perder tiempo en esto ¡Deprisa, hay que salvar a mucha gente! ¡Eso es! Sé cómo podemos detener al animador, debemos cortar la energía ¡La tengo! ¡Creo que es dos, y dos! ¡Ayúdenme! ¡Ah! El taller de electricidad nos sirvió de algo, ¿no? No puedo ver dónde están mis chicas despampanantes ¡Pero, pero, pero, ¿qué sucede esta? ¿Qué está sucediendo? ¿A dónde nos llevan? ¡Ocurren! ¡Ah, ¿por qué me ataron? ¡Oh, no! El animador volvió a conectar la energía No podía dejar de ver algo tan importante, ¿no lo creen así? ¿Por qué no hubiera hecho más fácil nuestro trabajo? No tenemos mucho tiempo Alex, detén la banda Clover, distrágalos de las cámaras Yo me haré cargo del animador Bien, ya me cansé de querer detener la banda sin éxito Si solo pudiera detener los espejos Deberías quedarte a ver el espectáculo Creo que lo disfrutarías enormemente No gracias, es demasiado grotesco para mi gusto ¡Tía! ¡Espejos! ¡Ahí les va el desintegrador sónico Bumbo! ¡Ahí les va el desintegrador sónico Bumbo! ¡Ahh! ¡Mi cabeza va a estallar! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¿A dónde te fuiste? ¡Vacarás por esto, jovencito! ¡No te irás! ¡Estás perdido! Eso es algo que uno no ve todos los días. ¿Qué pasó con Clover y Hans? Y después, en la primaria, en un carnaval como este, gané el premio de la chica más lista y modosita. Entonces supe que estaba destinada a hacer del mundo un lugar más hermoso. Pero dime, muñeca, ¿por qué no te quitas el disfraz de elefante? ¡Por favor! ¡Sí, paciencia, Hans! ¡Ya me lo quitaré! Entonces, ¿dónde estaba? ¡Ah, sí! ¿Un poco después? ¿Deberíamos rescatar a Hans de Clover? No, creo que Hans puede defenderse solo. ¿Contra Clover? ¡No estoy segura! ¡Buen trabajo, chicas! ¡Nos veremos en casa! ¡Te veremos pronto, Jerry! Pero la pregunta es, ¿cuándo terminará nuestra querida elefantita? Ya está, Sammy. Palomitas frescas con un poco más de mantequilla. ¡Ah, muy divertido, chica pescado! ¡Qué bueno que los científicos de la agencia pudieron volvernos a la normalidad! ¡Claro que mi piel tardará una semana en dejarte sentirse áspera! ¿Qué tal, chicas? ¡Llegó la hora de espampanante! Esta semana seguimos a Mandy. Una de espampanantes... ¡Oh, Mandy! Correo de voz de Hans. ¡Uy! ¡Hans es un cobarde y no contesta! ¡No lo entiendo! ¿Cómo pudo reemplazarnos con Mandy? Hay que aceptarlo. Hans necesitaba una estrella y nosotras estábamos ocupadas como espías internacionales. ¡Ay, qué puedo decir! Con mi cabello y mi sentido de la moda, nací para ser estrella de televisión. ¡Estas líneas pudieron ser mías! Correo de voz de Hans. ¡Ale, Mandy! ¡Te veías muy bien con esa trompa!